No fui culpa tuya, ni tampoco mía Fue culpa de la monotonía Nunca dije nada, pero me dolía Yo sabía que esto pasaría Que lo tuyo y haciendo lo mismo Siempre buscando protagonismo Te olvidaste de lo que un día fuimos Y lo peor es que No fue culpa tuya, ni tampoco mía Fue culpa de la monotonía Nunca dije nada, pero me dolía Yo sabía que esto pasaría De repente ya no eras el mismo Me dejaste por tu narcisismo Te olvidaste de lo que un día fuimos Tú distante con tu actitud y eso me llenaba de inquietud Tú no dabas ni la mitad, pero sí sé que di más que tú Estabas corriendo por alguien que por mi niña estaba caminando Este amor no ha muerto, pero estás delirando ya De lo que había ya no hay na' Te lo digo con sinceridad, tú estás frío como en navidad Es mejor que esto se acabe ya No me repita la movie otra vez que esa ya la vi De yo te quiero, pero es que yo me quiero más a mí Es un adiós necesario Lo que un día fue increíble Se volvió rutinario No me sabe ganar tus labios Ahora es todo lo contrario Y lo peor es que No fue culpa tuya Y tampoco mía Fui culpa de la monotonía Nunca dije nada Pero me dolía Yo sabía que esto pasaría Que lo tuyo yo haciendo lo mismo Siempre buscando protagonismo Y te olvidaste de lo que un día fuimos Eh, eh, eh Un jornal Ya Baby, baby Ya Como llovisto Como llovisto Que lo suenan Coach Pegrinario Chafe Chafe Cha Chafe He Chafe